Muy buenas noches, bienvenidos en este viernes 28 de septiembre a las puertas ya del fin de semana. Vamos con nuestro repaso diario a las noticias de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Asuntos que pasan hoy por la celebración de unas jornadas de infancia y desarrollo sostenible, un encuentro centrado en la organización de eventos y protocolo o la firma de un nuevo convenio en materia de eSports, entre otros asuntos. Comenzamos. A los estudiantes de primer curso del grado en Psicología se ha dado hoy un caluroso recibimiento en el salón de actos del campus de los Jerónimos. El equipo directivo y el claustro docente de la titulación se ha encontrado con los jóvenes que inician aquí sus estudios. Vamos. Enseguida vamos con ello, seguiremos además asistiendo a los diferentes actos de bienvenida de las titulaciones que aún quedan por recibir a sus alumnos de nuevo ingreso. Y también muy pendientes estamos de las nuevas alianzas que la Ocam sigue estableciendo en el ámbito de los eSports. En este caso ha firmado un acuerdo de colaboración con una popular empresa murciana. Seguro que le suena la bocatelía. Se trata de un colaborador, un patrocinador para el proyecto. Además nos enorgullece mucho que sea un patrocinador regional de aquí, de la Casa de Murcia. Y además no endémico, que actualmente solían ser todas las marcas endémicas relacionadas con el sector tecnológico. Ahora les damos todos los detalles de este convenio y decenas de personas se han congregado en el campus de los Jerónimos para asistir a unas jornadas impulsadas por la Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Ocam. Un encuentro que ha puesto sobre la mesa la importancia de una formación adecuada y de calidad para los profesionales de la organización de eventos. La formación como requisito básico para el profesional en la organización de eventos y protocolo. Bajo esta premisa se han celebrado unas jornadas en el campus de los Jerónimos impulsadas por la Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Ocam. Como ponente principal, la princesa de Bulgaria, Carla Arroyo Villanova. Experta en protocolo e imagen, centró su intervención en las costumbres relacionadas con el saber estar de países como Japón o Tailandia. La verdad es que cuando viajas casi todas las normas de protocolo de cualquier otro país que no sea el tuyo te choca, te sorprende. Pero yo creo que eso es lo maravilloso de viajar, que aprendes y te das cuenta que lo tuyo no es lo único, no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente y viajar te enseña a respetar, a conocer, a tolerar. Cuando ves otras normas de comportamiento tan diferentes a las tuyas, al final lo que haces es si quieres. No todo el mundo viaja con la misma inquietud, pero si quieres puedes aprender muchísimo. Enriquecerse en cada destino con su cultura y tradiciones, conocer qué actitudes son aceptadas y cuáles no, algo esencial para evitar comportamientos que tenemos muy asimilados en nuestro país. Que vemos habituales, frecuentes, normales y que en otros países llaman muchísimo, muchísimo la atención. Por ejemplo, hablar por teléfono, ahora venía yo en el tren, en Japón es que es impensable hablar por teléfono, ni siquiera bajito. Eso sí, los ves con el WhatsApp, el hablar en voz alta. Para nosotros es un hábito tocar la cabeza de los niños. En Tailandia está terminantemente prohibido. Eso en cuanto al protocolo social, también de formación se habló en estas jornadas sobre un campo que demanda una enseñanza adecuada y de calidad para los profesionales de la organización de eventos. Cada vez está más en auge este ámbito de la organización de eventos y surgen muchas empresas en las cuales hay personas trabajando que no tienen esa formación y lo que hacen es desprestigiar al sector porque hacen eventos en los que salen las cosas bastante mal. Y lo que queremos es, desde la UCAN, tenemos el orgullo, yo creo también un poquito la responsabilidad, al haber sido la primera escuela de protocolo que había en la región, pues el incidir e insistir en la necesidad que se formen bien aquellos profesionales que quieran dedicarse al mundo de la organización de eventos y protocolo. Para todos ellos, la UCAN oferta tres títulos universitarios de posgrado que responden a las necesidades y demandas del sector. Y en este caso, los más pequeños alumnos del Colegio San Vicente de Paúl, del Palmar y de la Inmaculada de Yecla, concretamente se ha invitado hoy al campus de los Jerónimos para participar en unos talleres de concienciación medioambiental promovidos por la Cátedra Conjunta de la UCAN y Primafrío. En cuatro talleres prácticos se han dividido las Jornadas de Desarrollo Sostenible e Infancia que la Cátedra Conjunta de la UCAN y Primafrío ha desarrollado en el campus de los Jerónimos. Hay una parte que es un taller más educativo y hay otra parte de los talleres que se trata de, con recursos escasos, como es el agua, ver qué concienciación y cómo pueden hacerlo para que ese recurso escaso sea más sostenible. Contenidos de una actividad que ha intentado trasladar a estos escolares del Colegio San Vicente de Paúl, del Palmar y de la Inmaculada de Yecla, la importancia de cuidar el medioambiente. Si queremos que las generaciones futuras tengan esa concienciación, tenemos que empezar por la etapa más temprana que es en los colegios. En las aulas ya se hace un trabajo importante en materia de reciclaje, etc. y es dar un refuerzo y que sepa la importancia que tiene conservado el planeta y lo que llaman ahora la economía circular. Que esta iniciativa haya sido de parte de una empresa como Primafrío y que se desarrolle en el entorno de la universidad y que sea mostrar un aprendizaje a niños de primaria, pues me parece que es una iniciativa muy loable y ver que la universidad sale a la calle, sale a los colegios, sale a las empresas y está desde luego ligada totalmente al desarrollo sostenible. Porque yo creo que al final todos somos conscientes de que sin conciencia social, económica y ambiental no hay desarrollo sostenible para la sociedad. Por eso, esta es solo la primera de diferentes acciones que buscan promover actitudes socialmente responsables que redunden en el cuidado del planeta. Con un importante aumento del número de alumnos respecto al curso pasado, la UCAM ofrece a todos los estudiantes de nuevo ingreso un recibimiento que los haga sentir como en casa. Hoy han sido los jóvenes que empiezan el grado en Psicología los que han tenido un acto especial con motivo del inicio del nuevo curso. Son profesionales de ciencias de la salud y que desde el minuto uno se les va a exigir responsabilidad y que esa exigencia no solamente sea con el objetivo de aprobar, de superar, de tener un título, sino de formarse, formarse como persona y formarse como profesional. Es el mensaje que la vicedecana del grado en Psicología de la UCAM ha trasladado a los estudiantes que empiezan sus estudios en el campus de los Jerónimos. En el salón de acto se han dado cita a estos jóvenes a los que se han dado a conocer los diferentes servicios de la universidad y se ha presentado el título, un grado que en cuarto les da la opción de especializarse. Nuestro título es las menciones, la formación en menciones a la que pueden optar nuestros alumnos cuando llegan a cuarto curso, donde tienen una mención de Psicología de la Salud, una mención de Psicología de la Educación y una mención de Neuropsicología y Neurodesarrollo. Y creo que esto es muy atractivo para nuestros alumnos. Eso unido a las 180 horas de prácticas incluidas en el plan de estudios que podrán realizar en centros de contrastada experiencia en el sector, además de las prácticas extracurriculares a las que también tendrán acceso, atractivos de un grado que se oferta en modalidad presencial y también a distancia. Vamos llegando al final, pero antes nos detenemos en un nuevo acuerdo enmarcado en la actividad de la UCAM eSports. Son cada vez más los aliados y colaboradores de la institución que preside José Luis Mendoza en el proyecto que ha impulsado en este ámbito. La UCAM sigue apostando por los eSports y sumando colaboradores. En este caso une sus pasos a los de una empresa familiar murciana del ámbito de la hostelería. Se trata de un colaborador, un patrocinador para el proyecto. Además nos enorgullece mucho que sea un patrocinador regional de aquí, de la casa de Murcia. Y además no endémico, que actualmente solían ser todas las marcas endémicas relacionadas con el sector tecnológico. Y bueno, esta nueva empresa se ha decidido a aventurar en los eSports y a través nuestra esperamos darle todo nuestro conocimiento, todo nuestro apoyo y que entre los dos hagamos cositas interesantes, sobre todo en la región de Murcia. Vamos a colaborar en todo lo que podamos, sobre todo si es un día que necesitan algún servicio de comida, pues vamos a estar ahí apoyando y básicamente eso, y en los eventos y todo eso, pues estar con ellos al pie en el cañón. Serán varias las acciones en materia de eSports en las que estará presente la bocatelía que lleva ocho años dando un servicio de comida rápida de calidad. Con un servicio en mesa completo, cosa que la comida rápida normalmente pues eso lo va dejando un poco más de lado y nosotros creemos en eso todavía. Y con unos precios también bastante competitivos y un producto también con mucha variedad, saludable. Oferta de esta empresa hostelera que cuenta ya con más de un centenar de trabajadores y que pasa a formar parte del proyecto que la UCAM desarrolla en apoyo y promoción de los eSports. Con esta nueva alianza enmarcada en la actividad de UCAM y eSports nos despedimos, damos paso ya al fin de semana y les emplazamos de nuevo el lunes en Popular Televisión, ya saben, a las nueve y media de la noche. Gracias por su confianza, que sean felices. Adiós. 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 Adiós.